Buenos días y muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa. Esta mañana en Junta de Gobierno se han aprobado las bases que van a permitir que se puedan ofrecer esas ayudas a los sectores de hostelería y los sectores más afectados por la crisis económica derivada de esta pandemia. El plan Resistir en concreto y las ayudas que nos competen en el ámbito de nuestro ámbito es el plan Paréntesis en concreto con estas ayudas. Y ese es el motivo por el cual acudimos hoy a esta convocatoria de prensa porque hay que manifestar que han sido apoyadas y han sido aprobadas por todos los grupos políticos y ese es el motivo también por el cual todos los portavoces representados en el Ayuntamiento de Petré pues venimos a anunciarlo. Son unas ayudas que van a tres partes, como ya hemos comentado en alguna ocasión. Por una parte la correspondiente a la Generalitat Valenciana ha supuesto un 62,5%, la correspondiente a Diputación de Alicante que ha supuesto un 22,5% y la correspondiente al Ayuntamiento de Petré que ha supuesto un 15% de estas ayudas. En concreto para Petré este plan Paréntesis asciende a 968.000 euros que como decía van a atender el impacto económico que se ha derivado de la crisis sanitaria a los sectores más perjudicados, entre ellos el mundo de la hostelería, las agencias de viaje, los gimnasios, las artes escénicas. Así se han establecido las bases por parte de la Generalitat y estas ayudas en concreto suponen 2.000 euros para las empresas pequeñas y medianas empresas o autónomos. Los gastos a justificar son variados y los podréis comprobar y los podréis informar en la web de petrereemprende.es y al margen de estos 2.000 euros para justificar en gastos también se subvencionan 200 euros por trabajador hasta un máximo de 10 trabajadores como decía, siempre y cuando estuviesen dados de alta desde el 31 de diciembre del 2020. Entendemos que toda ayuda es necesaria y que todos los esfuerzos siempre serán pocos para ayudar en esta crisis económica que se está viviendo. Comprometidos con ello y entendiendo las dificultades por las cuales se están atravesando es por lo que desde Petrer nos hemos anticipado y hemos adelantado y hemos arrancado estas ayudas y en cuanto se publiquen en el boletín oficial de la provincia a partir del próximo martes y hasta el 8 de marzo se podrán acoger los interesados a estas ayudas. Bueno, la intención del Ayuntamiento no es ralentizar en absoluto el proceso y de hecho eso es una cuestión que se ha hablado en las diferentes reuniones mantenidas y hay que agradecer también por supuesto la predisposición de todos los grupos de la oposición puesto que siempre las propuestas de desarrollo económico que David Morcillo, su concejal, ha hecho y elaborado junto con sus técnicos, pues siempre se ha estado de acuerdo en que teníamos que ser muy rápidos y muy inmediatos y no ralentizar las ayudas. Por lo tanto, la intención es que en el momento en el que lleguen las solicitudes al Ayuntamiento se compruebe por parte de los técnicos que está todo correcto, comenzar a pagar de manera inmediata. No esperar a que estén todas para comenzar con el pago, sino que aquellas que estén correctas irán pagando, aquellas que se les necesite, requerir alguna documentación o que subsan en documentación se les requerirá y en el momento en el que esté todo completo y todo correcto, el pago será inmediato. Bueno, a día de hoy... ¿Aparte de las que ya se habían adoptado? Claro, a día de hoy sigue vigente el tema de las terrazas, se han hecho públicos ya por parte de SUMA los aplazamientos en cuanto a los periodos de pago y desde el equipo de gobierno, por supuesto, que se está estudiando y se está trabajando la posibilidad de poder adoptar alguna medida adicional. Intercomarcal Televisión. Peratú. Peratots.